Construí esta turbina de avión Airbus A380 y toda ella impresa en 3D. Mira cómo todas estas piezas cobran vida y movimiento. Un proyectito para variar. A mis ex colegas del campo industrial les encantará este video porque son unos nerds igual que yo. Gracias a mi profesión trabajé en muchas industrias de energía y hace unos pocos años en generación eléctrica. Aquí conocí muy muy de cerca una de las máquinas más poderosas del planeta, la turbina de gas. Y esa increíble máquina me dejó loco. Lo cierto es que nunca pude sacarme esa compleja máquina de mi cabeza. Y ahora que tengo una impresora 3D pensé, ¿por qué no hacer mi propia turbina? Acompáñame en este proyecto para ver las cosas increíbles que puede hacer una impresora 3D. Y de paso te cuento un poquito más de mi vida en el mundo de la industria. Definitivamente las impresoras 3D llegaron para quedarse. Después de recibir mi K1 Max de Creality y luego la Ender V3, estoy convencido que todos deberían darse un tiempo para aprender estas nuevas tecnologías. Ya que en un futuro no muy lejano podría ser clave el saber trabajar con ellas. Construiré un modelo de una turbina, pero no precisamente una igual que en las que trabajé, sino una turbina de avión, basada en el motor TR900 original del Airbus A380. Así que manos a la obra. Empezaré imprimiendo cada pieza independiente y son unas 48 piezas, ya que no es factible imprimir una compleja turbina como un solo objeto. Es hipnotizante ver trabajar la impresora recorriendo los mismos caminos una y otra vez y ver cómo se van formando las piezas ante nuestros ojos. Simplemente es sorprendente. Para imprimir un objeto 3D necesitas un diseño 3D. Y aunque yo no hice el diseño porque solo lo descargué, reconozco que el 70% del trabajo es precisamente eso, el diseño. Y para eso hay varios programas 3D donde se trabaja con medidas exactas para que todo calce a la perfección. Yo descargué todos los archivos STL necesarios y los imprimí en mi K1 Max. Toma unas 40 horas imprimir todas las piezas de forma continua, pero yo lo hice en varios días conforme perfeccionaba mi técnica y ajustaba los parámetros de impresión. Luego de imprimir cada pieza hay que despegarla cuidadosamente de la cama. Aunque algunas se despegan con facilidad, las más grandes son más complicadas de soltar. Y no solo eso, sino que hay que quitar los pedazos que sirvieron como soportes y limpiar las piezas de algunas pequeñas imperfecciones llamadas retracciones. Pero luego de eso ya obtienes una pieza casi perfecta, más o menos así. En esta caja tengo todo lo necesario para este proyecto, incluyendo estos tornillos que servirán para el ensamblaje final. Esta turbina de avión es un modelo a escala de una turbina real, y si bien no puede mover ni a un avión de juguete, está diseñada para verse y sentirse real, ya que incluso tiene movimiento y puede girar sobre su propio eje. Puede ser utilizada como un práctico modelo pedagógico en las universidades, colegios, centros de capacitación, talleres o incluso en las oficinas de una empresa como un bonito adorno tecnológico para mostrarla a sus clientes. Pero también puede ser para el aficionado común que trabaja en energía y es medio nerd como yo, y que le gusta crear este tipo de juguetes exclusivos. Pero este no es un juguete tan barato, estas turbinas se venden en kits para armarlas en casa por unos 170 dólares o más. En Aliexpress las encuentras más baratas pero mal impresas, y el envío cuesta como 4 turbinas, y en Amazon son del mismo modelo pero mucho más pequeñas. Nada como construirte la tuya propia, y cualquiera que tenga su impresora 3D puede también animarse a hacerla sin comprarla. Mi plan es ensamblar los 5 bloques principales de la turbina y empezaré con el compresor de aire. La ciencia y la tecnología siempre han sido uno de mis intereses más profundos, y eso me ha llevado a leer mucho. Por eso cuando me ofrecieron trabajar con turbinas, acepté en una. Solo estuve con ellos un par de años, pero fue suficiente para maravillarme con estas poderosas máquinas. Una turbina de avión no dista mucho de una turbina de generación en cuanto a su funcionamiento, pero sí en cuanto al combustible que usan. Las turbinas de avión son más estrictas usando un tipo específico de combustible como el Jet A, mientras que las turbinas de generación son más flexibles y pueden usar diferentes tipos de combustibles como gas, diésel, queroseno, biocombustibles, etc. Las turbinas son también llamadas máquinas de rotor único, porque solo tienen un eje rotor, lo cual las hace máquinas extremadamente confiables. A diferencia de los tradicionales motores de combustión interna que tienen decenas de piezas en movimiento, lo que aumenta la probabilidad de que algo falle. Por eso, mientras los motores de combustión interna pueden trabajar de forma continua desde unos cientos de horas hasta algunas semanas, las turbinas debido a su simplicidad de diseño pueden trabajar de forma continua por meses hasta que les toque parar por un mantenimiento. Además, las turbinas son más eficientes. Donde los motores de combustión interna logran de 25 a 30% de eficiencia, las turbinas logran un respetable 60% de eficiencia térmica en operación de ciclo combinado y también producen menos contaminantes atmosféricos que sus pares de combustión interna. Hasta aquí ya ensamblé tres etapas, y para las otras dos que son las más grandes necesitaré partes mecánicas de verdad para que esta turbina tenga movimiento. Me refiero a estos rodamientos, y si la impresión es buena deben calzar de forma precisa en las piezas. Este es el tipo de rompecabezas y juguetes que me gusta ensamblar, ya que en su ensamblaje se aprende mucho. Además, con ver hasta dónde ha llegado la impresión 3D, ¿quién diría que uno mismo podría hacer sus propias piezas de lo que sea y ensamblar su propia tecnología, verdad? Pero la explosión de la impresión 3D llegará cuando algún genio las conecte a alguna IA, y solo tengamos que pedirle que nos haga una pieza X, evitando de esa manera saber diseñar y manejar un software de impresión, y creo que no falta mucho para eso. Ahora sí ya tengo las cinco etapas de esta turbina de avión. La etapa de admisión que es la más grande por la gran turbohélice, la etapa de compresión de aire, la etapa de combustión, la turbina de impulsión, y el escape. Y algunas pequeñas partes más para el ensamblaje final. Pero antes te explicaré un poquito cómo funciona una turbina, porque no solo las vi, sino que estuve dentro de una de las más grandes de 100 megawatts. Una turbina es una máquina compleja que convierte la energía térmica del combustible en energía mecánica, para eso un gran ventilador aspira gigantescas cantidades de aire ya filtrado. Este pasa a un compresor multietapa donde cada disco de aspas es una etapa, y cada etapa presuriza más el aire. Luego este ingresa a la cámara de combustión donde ya presurizado y precalentado, se inflama a más de 1500 grados centígrados, lo que provoca su violenta expansión que impacta de lleno en las aspas de la turbina de impulsión, haciéndola girar con una fuerza y torque colosal, y manteniendo una rotación del eje constante. Esta rotación se puede aprovechar en un generador eléctrico para que produzca mucha electricidad, y así abastecer el incesante consumo de la sociedad. Trabajé 15 años en energía e hidrocarburos, y un par de ellos en generación, así que tuve la suerte de conocer muy muy de cerca estas increíbles máquinas. Fui líder supervisor en el desmontaje total de una turbina de 100 megawatts, y junto a mi estupendo equipo de trabajo, apoyamos a lo largo de dos meses de parada siguiendo estrictamente nuestro rol de actividades y tareas. Para que te hagas una idea, este es un generador de 5 kilowatts que seguro has visto alguna vez, pues una turbina de 100 megas genera lo mismo que 20 mil de estos generadores. Después de desmontar la turbina, el eje rotor salió profundamente quemado y debilitado, por lo que fue necesario restaurarlo completamente, y luego regresar esas 18 toneladas a su sitio, por lo que después del mantenimiento quedó prácticamente como nueva. Fue una excelente experiencia, y además hice muchos amigos nuevos del extranjero, pero eso me llenó de curiosidad por algún día construirme una de juguete, y hoy es ese día. Para unir las etapas necesitaré de muchos tornillos de acero, esto porque todo el modelo pesará unos 2 kilos, y si los pego luego se podría romper. Además los tornillos le dan un aspecto más pro y más realista, ya que son tornillos muy parecidos a las que llevan las turbinas de verdad con cabeza hexagonal. Dejé la etapa de admisión para el final, porque es la más grande y la que lleva la mayor cantidad de partes. En las piezas negras y las de color cobre, usé un filamento llamado silk, o sea seda en español, y por eso ven que su acabado es brilloso, porque quería un aspecto exterior más bonito y vistoso. Mientras que en las piezas interiores, usé un filamento gris mate que es propio de la marca Creality. No es tan vistoso, pero sí es mucho más resistente. La etapa de admisión tiene una serie de aspas cuyo diseño geométrico es tan eficiente que absorbe muchísimo aire. Imagínense que una turbina de 100 megawatts puede absorber unos 300 mil metros cúbicos de aire por hora, y una persona normal respira una media de medio metro cúbico por hora. O sea, el funcionamiento de una hora de turbina de ese tamaño podría cubrir las necesidades respiratorias de unas 600 mil personas por hora. Increíble, ¿verdad? Eso es debido a la sofisticada ingeniería de sus aspas y también a su velocidad de rotación que es de unos 3600 RPM. En las turbinas de generación los únicos consumibles son el gas y el aire, y el gas es menos contaminante que los hidrocarburos, y muchísimo menos que el carbón. Por eso las turbinas son métodos de generación más limpios. Todo el aire succionado pasa a esta etapa, el compresor multietapa, y que aquí por ser un modelo solo tiene cuatro etapas de compresión, pero en una turbina real pueden ser 18 o más etapas. La idea es presurizar el aire a unos 300 psi y luego ya presurizado y caliente, inyectarlo a la etapa de combustión que está rodeada de inyectores de combustible, y que el contacto con el aire caliente y una chispa de ignición, inflaman y expanden el aire generando una gran presión de salida. Toda esa fuerza de presión ardiente impacta en la parte más importante, la turbina de impulsión, que debe soportar temperaturas de 1500 grados centígrados, por lo que va especialmente protegida. Y esto la hace girar con una gran fuerza de torsión, y como todos los elementos están sobre el mismo eje, pues la rotación se autosostiene por sí misma, lo que mantiene en funcionamiento el ventilador de admisión y el compresor en un ciclo continuo. Sí, lo sé, es una locura de ingeniería mis amigos, que me gustaría explicarlo mucho más, pero quizás pueda hacerlo otro día, porque ya estoy terminando el ensamblaje final con estos últimos tornillos, y vean lo bonita que quedó. Toda una obra de arte, ¿sí o no? Aunque se ve mejor en su base de exhibición que también imprimí. Usé 2 kilos de filamento de 3 colores distintos, con ellos imprimí 48 piezas 3D a escala de una turbina de avión. Me tomó unos 5 días de impresión porque no lo hice de manera continua, y medio día más para ensamblarlo con paciencia. Además, integré rodamientos reales para que tenga movimiento y que pueda girar para que se vea más real. También usé unos 80 tornillos milimétricos M3 de acero con cabeza hexagonal para unir las etapas que son más grandes y pesadas. E incluso los detalles de las piezas más pequeñas como los 11 inyectores de combustible quedaron muy bonitos, para finalmente ensamblar un modelo que sea lo más cercano a una verdadera turbina de avión. Aunque solo es un hobby, disfruté mucho todas las etapas de este pequeño proyecto y lo dedico completamente a todos mis ex colegas de la industria, grandes amigos ingenieros que conocí y también a mis alumnos. Además aprendí mucho más sobre impresión 3D, que es una disciplina muy completa, ya que hay que saber un poquito de electrónica, un poquito de mecánica, un poquito de software y un poquito de diseño. Pero lo mejor de este proyecto es que me transportó algunos añitos atrás cuando formaba parte de esta fascinante industria. También me llenó de nostalgia, los amigos, las tareas y mi equipo de trabajo. Al final mi gran amigo y ex colega Arturo quedó enamorado de este modelo y se la regalé, porque sé que él la pondrá en un sitio al que realmente se merece. Este fue solo un pequeño proyecto para variar un poco y conocer más las capacidades de mi impresora 3D y que también quería compartir con ustedes. Pero no miré sin alentarlos a siempre curiosear, leer, aprender, buscar, etc. Con el internet y ahora con ChapGPT tenemos todo el mundo a nuestro alcance. Y si te gustó este proyecto regálame un like y suscríbete a mi canal. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.